¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar una tarjeta perforada. Es la C03 y es botín con premio. Esta tarjeta perforada, si la completamos, nos va a dar un total de 90.000 puntos de experiencia, lo cual es bastante. Es esa tarjeta perforada que estamos viendo aquí y como ven, llevamos 94 cofres de 100 cofres raros registrados. Así que en este video les vamos a enseñar cómo sacar esos 90.000 jugosos puntos de experiencia. Así que vamos con el intro. Como ven amigos, para sacar esta tarjeta perforada nos pide que abramos o registremos cofres raros. Bueno, para sacar esta tarjeta lo más rápido posible vamos a tener que aprovechar esta lista de juego. Oro macizo. Y es que la lista de juego de oro macizo lo que va a hacer es que todos los cofres que encontremos en estas partidas van a ser cofres raros. Entonces les voy a enseñar cómo es que podemos hacer esto bastante rápido dentro de una partida. Así que vamos a ella. Bueno, una vez ya estando en la partida lo que vamos a hacer es buscar una zona donde normalmente no caigan personas. Donde haya loot bueno, pero no se acostumbra a caer personas. Por eso yo voy a elegir aquí Cypress Ski que se encuentra al lado de Campo Kalenheim. Esta zona yo la he estado jugando un poco y creo que se me hace una muy buena zona para caer cuando te toca todo el loot para ti. Empiezas y desde la entrada ya tenemos nuestro primer cofrecito. Llegamos, looteamos un poco y luego aquí toda esta zona tenemos buena oportunidad de agarrar buenos cofres. Les voy a poner en cámara rápida para ver si salen algunos buenos para que ustedes los puedan tener. Como ven en dos segundos ya obtuvimos cinco cofres de volada. Y si todavía nos hiciesen falta o queremos todavía buscar más, nos vamos a acecho de Black Panther y vamos a poder encontrar varios más. Y si es que terminamos nos podemos ir a Campo Kalenheim y buscar varios más. Con esto vamos a tener más o menos aproximadamente más de 10 cofres en una buena partida. Podemos sacar varios, yo creo que mi récord ha sido sacar más o menos como unos 19, 20 en una sola partida. Y eso quiere decir que a lo mucho nos tomaría cinco partidas, cinco buenas partidas en obtener los 90 mil puntos de la experiencia. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Y si saben que se les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.